Hoy hay función. Belleza americana o el Martín Fierro que no fue. A las 20 horas. A la gorra. Teatro y Centro Cultural Batallón Militante. ¡Te esperamos! ¿En qué hora estamos? Y 10. ¿No deberíamos estar empezando ya? Sí. ¿Arrancamos? Eh, como quieran. Hay dos personas contándome a mí. Una persona vino nada más. Sí, Quique. Vive enfrente. Siempre viene. Pasa gratis. La hacen igual, ¿no? Eh, lo charlamos y te avisamos. Gracias. Che, qué raro tan poca gente, ¿eh? Esta época hace frío, ¿no? No hace frío. Entonces es por el calor. La gente con el calor toma cerveza, hace otra cosa. No viene al teatro. Hoy no vino nadie porque hace calor. La semana pasada porque jugaba a Argentina. La otra porque era fin de semana largo. La anterior porque era fin de mes. ¿No será que nosotros siempre tenemos una excusa para no admitir que estamos haciendo las cosas mal? Te juro que compartí el evento en Facebook, Nati. Eso, eso me pasó. Capaz que lo que estamos haciendo mal es la obra. Capaz que la obra es mala. Capaz que la obra es una cagada. A mi vieja le gustó. A mi vieja no lo entendió. ¿Y entonces qué hacemos? La vamos a hacer igual. Si tenemos que actuar para una persona, actuamos para una persona porque esa persona se tomó el trabajo de venir hasta acá para vernos a nosotros. Es más, hagamos la mejor función de nuestras vidas. Que esa persona se vaya feliz y contente. Que diga, qué geniales estos pibes, los voy a recomendar. O capaz que es un productor y por eso vive enfrente y después nos lleva de gira. Y si es una persona común, actuamos para una persona común. La vamos a hacer igual. Eh... Como quieran, eh. Quique se fue. Le dio vergüenza ser el único y salió corriendo. Cuando una decide que su vocación es ser artista, está planteando un enfrentamiento con el sistema, con la sociedad, con el Banco Mundial, con la Organización de las Naciones Unidas. Básicamente con el mundo entero que esperaba otra cosa de vos. Yo era banderada y terminé el colegio con un promedio de 9,8. ¿Cómo voy a desperdiciar esa mente brillante jugando al teatrito? Igual hay que pagar el alquiler de sala. ¿Chapi, vos tenés para mi parte? René? Nati? René Mantignan. Claudia González. Nicolás Marini. Y Benji Gregory en... La obra de mi vida. Colectivo Interno 112. Esos que están ahí son mis padres. Bah, en realidad son dos amigos míos haciendo de mis padres. Mi papá es empleado administrativo. Cuando era joven empezó a estudiar veterinaria. Pero dejó. Porque no le gustaba estudiar. Y porque en realidad lo que le gustaba a él no era curar perritos y vender pipetas. Sino hacer autopsias y embalsamar. Cuando era muy chico mató una martineta con su abuelo y se la comieron. Y después juntó uno por uno los huesitos para reconstruir su esqueleto. Crecí pensando que mi padre era una especie de asesino en serie. Mi mamá es psicóloga, pero no ejerce. Es docente, pero ya se jubiló. Es intérprete en lengua de cenias, pero no trabaja en la tele. Y ese es mi hermano Sebastián, que cuando éramos chicos me hacía la vida imposible. Tenía la costumbre de encerrarme en todos lados. Cuando les dije a mis padres por primera vez que quería hacer teatro. Mamá, papá, quiero estudiar teatro. Reaccionaron más o menos así. Se pusieron contentos. Claro, su hija iba a hacer cosas divertidas arriba de un escenario. Iba a salir un poco de la casa e iba a dejar de ver tanta televisión todo el día. Obviamente esperaba algo distinto. Me pasé toda la infancia imaginando que iba a pasar esto. ¿Vos sos Natalia Maldini? Sí. ¿Vos estudiás teatro? Sí. Ay, qué bueno que te encontramos. La actriz que hace de Mirce en Amigobio estuvo en un accidente y ahora está muerta. ¿Te interesaría reemplazarla? Porque cuando una es chica piensa que ser actriz es firmar autógrafos y que te regalen ropa del chiqui. Pero en realidad se trata de una profesión repleta de angustias, frustraciones y decepciones. Ojo, igual también tiene sus cosas buenas. Muchas cosas que no tienen nada que ver con haber pasado los mejores años de tu vida trabajando para Cris Morena. Y entonces, a los 18, cuando terminé el colegio, les planteé lo mismo que a los 10. Mamá, papá, quiero estudiar teatro. Mamá, papá, quiero estudiar teatro. ¡Muy bien, muy bien! ¡Este fracasado te pagó la educación! ¿Dónde está mi nena? ¿A dónde está mi nena? Natalia, por favor. Mirá cómo ponés a tu madre. ¡Hace el teatro! Yo quería un juego de química que venía con los tubitos. ¡Mi mierda! Bueno, esta en realidad no fue la reacción real. La reacción real fue mucho peor. Mamá, papá, quiero estudiar teatro. Natalia, todo bien. Pero pensá que quizás, si estudiás alguna otra cosita más, podés tener una seguridad económica. Natalia, vos tenés que pensar en la obra social. A mi edad, ¿qué vas a hacer? Acordate de Norma Pons. Terminó internet en un hospital público. Mimi tuvo que juntar tapitas para darle una silla de ruedas. ¿Vos querés terminar como Norma Pons, Natalia? Tu hija quiere irse de viaje regresado, pasarla bien. ¿Cómo se lo vas a pagar? Tuviérate no acepta canje, Natalia. Igual está todo bien. Todo bien. Está todo bien, Natalia. Sí, todo bien. Lejos de oponerse a mi decisión, para yo poder inspirarme en esa rebeldía, me asustaron. Y me dejaron hacer lo que quisiera. Lo que es peor, porque si hago lo que quiero y fracaso, no le puedo echar la culpa a nadie. Entonces, cuando cumplí 18 años, me prometí a mí misma que nada me iba a detener. Hola, vengo a notarme en la escuela de teatro. Bueno, trajiste fotocopia del DNI, ¿no? Bueno, ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. ¡Suscríbete al canal!